Duelo por equipos Zona de la misión comprometida, patria o muerte Contacto abatido 5 menos Avión espía hostil situado encima Acom, lanzado un avión espía Torreta centinela hostil activa Acom, lanzado un avión espía Minas de gas instaladas Paquete de ayuda a la espera Blanco abatido Acom, lanzado un avión espía Acom, lanzado un avión espía Último, muy bien, hay peligros alineados Dejen pactos, bien No No ¡Suscríbete! 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 Seguid con la misión, DGI. Esto es pan comido. ¡Tirador enemigo activo! ¡Tirador hostil eliminado! ¡Semtex armado! ¡Ah! ¡Ah! Buen trabajo DGI Regresad a la base e informad Voy a por ti